En 2017, al menos 4.000 taxistas de diferentes cooperativas de Managua pagaron al Istrangma casi medio millón de córdobas para la elaboración de un carnet de identificación de conducir, en la cual la Policía Nacional e Istrangma avalaría al cadete de no poseer antecedentes penales y de haber pasado por un proceso de capacitación. Pero el proyecto no avanzó por falta de voluntad de las autoridades, denunció Vidal Almendares, presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi. Casi medio millón de córdobas fueron los que se invirtió en ese momento, ¿verdad? No sé, pues tendría que dar una respuesta a la Policía de Istrangma, ¿por qué nunca se entregaron esos carnet de esos 4.000 compañeros que ya habían sido revisados sus antecedentes y que no poseían y que deberían de haberse entregado su carnet? ¿Y por qué no se continuó el proceso con el restante que habían sido capacitados? Entonces, me parece que, y esperamos nosotros, que no sea solo una reacción de parte de la autoridad producto de la situación coyuntural que han estado haciendo algunos operativos con las plataformas, digamos, virtuales que han estado pronunciándose en esto y deberíamos de trabajar en un mecanismo permanente que garantice la seguridad de los usuarios. El proyecto pretendía que al menos los 12.000 conductores de taxi que circularan en la capital portaran su carnet de identificación frente al asiento del pasajero para comprobar que el conductor no tuviera antecedentes penales y que la fotografía plasmada en el documento fuera del cadete y así brindar mayor seguridad al usuario. Y en verdad, pues, le brindaría seguridad tanto al que alquila el taxi como al usuario. Y uno de los casos es que, por ejemplo, en la noche más que todo usa eso, la gente monta a las personas y le dicen, agarra el número de placa, si quiere le doy el número de cédula, le digo, porque yo brindo mi confianza como conductor que soy de taxi. En lo que va del año, las denuncias de robos a bordo de unidades de taxis tradicionales y por medio de aplicaciones móviles se han disparado, generando temor e inseguridad en los capitalinos. Por su parte, las autoridades de ITRAGMA y la Policía Nacional instaron a los usuarios a abstenerse a usar el servicio por medio de aplicaciones digitales, por la inseguridad que generan. En el caso del servicio de taxi convencional, las cooperativas aseguran que la mayoría de los asaltos donde el gremio se ve involucrado es por asaltantes que se hacen pasar por conductores de taxis para cometer sus delitos, manchando el trabajo del sector. Jimmy Romero, VozTV. .